Música 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 Acomadita, buenas noches, buenas noches Al ingreso triunfal a la plaza principal de Los Ángeles, a Los Ángeles, California Ya habían llegado, ya habían llegado y Abelito también Eso, Héctor Cristóbal, Esperanza Bonifacio Acomadita, buenas noches, buenas noches Acomadita, buenas noches, buenas noches Acomadita, buenas noches, buenas noches Acomadita Acomadita, buenas noches, buenas noches Acomadita, buenas noches Acomadita, buenas noches, 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 buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!